Si tú eres de los que estresas a tus trabajadores, abusado, porque ya te pueden demandar. Amigas y amigos, el pasado 23 de octubre entró en vigor ya la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la cual viene a regular los ambientes de trabajo. El objetivo de la norma 035 finalmente es buscar establecer los elementos para poder identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y con ellos promover un entorno laboral, un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. De lo anterior se desprenden dos conceptos. El primero, ¿qué son los riesgos psicosociales? Pues bien, los riesgos psicosociales son las circunstancias derivadas del trabajo, del mismo desarrollo, así como de la jornada laboral o por haber presenciado acontecimientos traumáticos, como la muerte de alguna persona, que puedan provocar trastornos de ansiedad, problemas de estrés, problemas para conciliar el sueño y dificultades para adaptarse. El entorno organizacional, pues bien, no es otra cosa que el deber de la empresa de promover un ambiente organizacional estable. ¿Cómo? Pues bien, fomentando equipos de trabajo bien organizados, generando capacitación constante para sus trabajadores, distribuyendo de manera equitativa las cargas de trabajo y también evaluando y reconociendo el desempeño de sus trabajadores. La misma norma 035 nos habla de las obligaciones, tanto a patrón como a empresas, las obligaciones de los patrones de las empresas, la marca de manera general y también de obligaciones para patrones que tienen de más de 15 trabajadores a 50 en ese rango y un tercer rango es de 50 trabajadores para arriba. Dentro de las obligaciones de los trabajadores, señala claramente que es la de informar de manera escrita el haber presenciado o sufrido o vivido un acontecimiento traumático severo. Los trabajadores también deben de abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno favorable. Las instancias en donde podrán llevar a cabo la denuncia son en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su dirección de inspección y tres ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a través de una denuncia. Y abusados, las sanciones son de carácter administrativo, son multas que irán desde 4.200 hasta 422.000 pesos por infracción, o sea, que se pueden ir acumulando si tú cometes varias infracciones a la norma 035. ¡Gracias!